El gobierno de Etiopía bombardea Oromia. El día 9 de noviembre el ejército de Etiopía ha lanzado una ronda de ataques aéreos contra la ciudad de Mendi, localizada en el oeste de Wolaga, en la región de Oromia, según informó el periódico Addis Standard el 11 de noviembre. Al mismo tiempo el gobierno también anuncia que el 70% de la región autónoma de Tigray con la que mantiene un enfrentamiento militar está bajo el control del país aunque los de Tigray lo están negando. Las informaciones hablan de docenas de civiles muertos en la región de Oromia que está aproximadamente a 600 kilómetros de la capital Addis Abeba y que ahora mismo está bajo el control de otro movimiento separatista, no la capital sino la región de Oromia, el ejército de liberación de Oromo. Los periodistas informaban de los apagones informativos que ha producido el ejército. El portavoz oficial del movimiento separatista afirmaba el miércoles que más de 30 civiles habían muerto por los bombardeos realizados por los drones. El gobierno etíope ha firmado un acuerdo de alto el fuego con el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray la semana pasada, acuerdo que estaba destinado a terminar el enfrentamiento militar entre el gobierno federal y la región autónoma que ya dura más de dos años. El Congreso Federalista de Oromo busca que el gobierno firme un acuerdo de alto el fuego similar al que firmó con los de Tigray pero con el ejército de liberación de Oromo. En un comunicado llamaba al gobierno etíope a cesar la guerra y a buscar una solución pacífica para los problemas de Oromia y de otras regiones del país. Llamamiento también lo hacían extensible a otros partidos políticos del país, al pueblo etíope y sobre todo a la comunidad internacional para que presionen al gobierno en la búsqueda de una solución pacífica. Etiopía es un país geográficamente muy montañoso y de una gran extensión de 1,1 millones de kilómetros cuadrados, características que han favorecido la coexistencia de enormes diferencias étnicas dentro de su extensa población de 112 millones de habitantes. Las tensiones étnicas que ya estaban en marcha antes de la llegada al poder del presidente AVI se agudizaron con la rápida liberalización económica que éste impulsó en el país y por sus intentos de centralización del poder. Además las rencillas entre los distintos grupos étnicos que ya venían del pasado cuando los tigraínos gobernaron el país comenzaron a plantear problemas importantes hasta el punto de que en septiembre de 2020 la Organización Internacional de Migraciones afirmaba que ese mismo año se habían tenido que desplazar 1,2 millones de personas por estas fricciones étnicas que además estaban acompañadas por la aparición de números de numerosos grupos armados. La decisión de los tigraínos en marzo de 2020 de llevar a cabo las elecciones regionales que el gobierno federal había pospuesto con la excusa del coronavirus desató el conflicto bélico pero también la posibilidad de que otras regiones que no eran tigrai intentaran retar al gobierno federal. Los utíes atacan un puerto petrolero en Yemen. Informa el ministro de Asuntos Exteriores Yemeni que los utíes han atacado el puerto de Kena en la provincia de Shabwa con un dron. ¿Por qué es importante? Aunque estemos en pleno cese de hostilidades eso no quiere decir que estemos en negociaciones de paz y como siempre sucede en estas transiciones las partes intentan adquirir ganancias territoriales antes de sentarse a la mesa y ponerse a discutir. Este sería el sentido de este ataque con el que buscan adquirir más poder de negociación frente a las posibles conversaciones futuras de paz. El ataque debilita al gobierno yemení porque reduce su capacidad de exportación de petróleo y también de importación de ayuda humanitaria de la cual vive en realidad la mayor parte de la población del país. Contexto Las dos partes no han renovado el alto fuego que expiraba en octubre con lo cual ahora tienen barra libre para empezar a darse bofetadas. Las fuerzas yemeníes están ahora centradas en tratar de interceptar los drones armados con los que Irán abastece a las milicias rebeldes utíes y que tienen generalmente como objetivo las terminales petrolíferas que todavía controla el gobierno como por ejemplo la de al-Daba que se ha mantenido operativa principalmente por el respaldo de Arabia Saudita y de países occidentales que tienen intereses petrolíferos a través de sus empresas multinacionales. China continúa la política de COVID-0 reduciendo la arbitrariedad. El Consejo de Estado recién elegido en el vigésimo congreso del Partido Comunista Chino ha publicado una lista con 20 ajustes a sus protocolos de COVID-0 que van a restringir las capacidades de los gobiernos locales de imponer medidas de confinamiento arbitrarias. El gobierno chino insiste en su estrategia que califica de poner las vidas y a la gente por encima de todo lo demás con el objetivo de prevenir el surgimiento de brotes de la enfermedad dentro del país. Esta optimización como la han llamado implica una relajación pero también una clarificación de los sistemas de prevención que por ejemplo reduce los confinamientos de 5 días de cuarentena a 5 días perdón de cuarentena en los lugares predesignados que antes era de 7 días y se mantienen los 3 días adicionales de encierro domiciliario. También se reducen los requisitos de hacerse un test para quienes quieren viajar por el interior del país. Antes había que hacerse dos test en 48 horas antes de embarcar y ahora solo uno. Los confinamientos habían sido hasta ahora incesantes, impredecibles y muy radicales como hemos podido ver en algunos vídeos en las redes sociales. Solo Pekín ha logrado esquivar los confinamientos aunque los chinos bromean diciendo que esto se ha conseguido gracias a encerrar al resto del país. En algunos casos y según informaba la BDC los funcionarios chinos han buscado eufemismos para definir sus medidas de confinamiento de la población. Gestión de las tasis, quietud en casa, quietud en toda la región, detención de todo movimiento innecesario, control temporal de la sociedad o gestión encerrada. Lo cierto es que la mayoría de las ciudades han estado bajo confinamiento desde agosto cuando la impresión general, por lo menos la mía, era que los momentos más difíciles se habían producido entre marzo y mayo, que es cuando se habían producido la mayor parte de los casos de contagio en el país. Los enfrentamientos entre los conocidos como Davai o Grandes Blancos, ya sabéis por sus trajes de protección sanitaria y los residentes están siendo habituales. El lunes de la semana pasada se arrestaron a siete personas en la provincia de Shandong por este motivo. La violencia con la que se han estado manejando estos grupos de Davai no son especialmente familiares por los vídeos en redes sociales. A pesar de todos estos esfuerzos, China informó el 6 de noviembre de que las infecciones habían llegado a los 4.420 pacientes, el nivel más alto desde el 6 de mayo pasado, aunque mucho más bajo que lo que ocurrió un par de meses antes. Un día antes había informado de que 3.659 personas estaban contagiados, la mayor parte asintomático. Por ejemplo, en la ciudad del sur, Guangzhou, se informó de 66 casos sintomáticos conjuntamente con 1.259 asintomáticos. El hartazgo de la población ante los largos y frecuentes confinamientos han producido fricciones y malestar, que parece que el nuevo gobierno intenta reducir. Algunos especialistas afirman que esta política salva vidas, pero que se ha hecho inevitable por el rechazo chino a importar vacunas y por el consiguiente número muy elevado de personas mayores que no tienen una pauta completa de vacunación. Timor-Leste pasa a ser el decimoprimer país del ASEAN. Se ha aceptado la petición de este país para su incorporación a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, aunque aún están pendientes de la hoja de ruta que deben cumplir los países que han de incorporarse a esta asociación, lo cual implica cumplir con determinados requisitos. Entre tanto, Timor-Leste tendrá el Estatuto de Observador y se le permitirá participar en las reuniones para que se le vaya haciendo el cuerpo a la pertenencia a la asociación. ¿Por qué es importante? La incorporación de un país a esta asociación tiene grandes ventajas económicas, puesto que, en primer lugar, le permite acceder a todos los acuerdos de libre comercio que se haya firmado entre la asociación y otros países. Por ejemplo, el mayor acuerdo económico de libre comercio que hay en el mundo, el RCEP, es decir, el Acuerdo Integral de Asociación Económica, en el que participan los 10 países del ASEAN, ahora 11, más China, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda. En segundo lugar, esto facilitará que Timor-Leste pueda exportar los recursos naturales que tiene, oro, petróleo, manganeso, gas, mármol y sobre todo madera. Contexto. La decisión de la incorporación ha sido respaldada unánimemente por todos los miembros durante la cumbre anual de la asociación. En principio, Singapur puso objeciones. Es posible que sus peticiones de presionar a esta junta militar hayan sido aceptadas y que por eso, por estas críticas que hace Singapur a cómo se tratan los derechos humanos en Myanmar, se haya aceptado la entrada de Timor. No creéis que el proceso ha sido rápido porque Timor-Leste quería haber entrado en 2002, aunque formalmente pidió su incorporación en 2011. Por otra parte, Timor-Leste es un país muy pequeño, 1,37 millones de habitantes, con un nivel de progreso económico muy limitado y con problemas de malnutrición. Por lo tanto, son una buena noticia. Por lo tanto, esto es una buena noticia para sus habitantes. Corea del Sur vende municiones a Estados Unidos. El ministro de Defensa de Corea del Sur ha anunciado que una compañía armamentística del país y una de los Estados Unidos han llegado a un acuerdo para la venta de 100.000 unidades de munición de artillería de calibre 155 milímetros. Inmediatamente corrieron rumores acerca de que toda esa munición acabaría en Ucrania, lo que suscitó la declaración inmediata del presidente de Corea, Jong Suk-jeol, afirmando que las ventas tenían como cliente final a los Estados Unidos. ¿Por qué es importante? La invasión rusa de Ucrania puso a Corea del Sur en alerta por dos razones. En primer lugar, por su convergencia en una visión democrática tanto con los Estados Unidos como con la Unión Europea, que le obligaba a tomar partido de forma inmediata para contentar a sus aliados, pero también a su propio público. Pero en segundo lugar, la invasión de Ucrania plantea un precedente que puede afectar a Corea del Sur. Aquí tenemos a una nación nuclear atacando la integridad territorial de otro país. Y esta situación hace sonar una campana en los oídos de los coreanos. Y con mucha intensidad, porque ellos están en un problema similar. Al norte tienen una potencia nuclear con la que mantienen un conflicto armado y territorial desde 1950. Conflicto que no ha producido un acuerdo de paz. Ambas naciones siguen oficialmente en guerra. Eso les llevó a anunciar sanciones un día después de que la invasión se hubiera producido. Pero la respuesta de Corea fue mucho más tibia que la que tuvo Japón, que impuso sanciones unilaterales contra Rusia. Corea del Sur se limitó a alinearse con las sanciones que habían tomado otros, y en especial los Estados Unidos. Contexto. Entonces, ¿por qué negar con tanto énfasis que las municiones pudieran estar destinadas a armar a Ucrania? Desde el principio del conflicto, los coreanos se han negado a enviar armamento pesado a Ucrania, lo cual nos obliga a echar un vistazo hacia el pasado de las relaciones Corea-Rusia. Recién llegado al poder, el anterior presidente Moon Jae-in, hablamos de 2017, se fue a visitar a Vladimir Putin para iniciar lo que llamó la nueva política del norte, dentro de los 100 objetivos de su plan económico de gobierno de cinco años. En ese proyecto tenía especial importancia fortalecer las relaciones políticas y económicas con Rusia. Nueve puentes contenía la iniciativa de colaboración, de entre los cuales, por ejemplo, el puente del gas tenía una importancia especial. Corea buscaba diversificar sus importaciones de gas e incrementar las compras de gas natural licuado, provenientes de las instalaciones en Sahalín. Es más, ese mismo proyecto incluía la posibilidad de construir un gaseoducto que fuera, y esto os va a sorprender, desde Rusia hasta Corea del Sur, atravesando Corea del Norte, que luego diréis que no os cuento cosas sorprendentes, y que tendría un coste aproximado de 2.500 millones de dólares. Rusia ha insistido a menudo en que el proyecto podría hacerse de forma rápida y fácil si no fuera por los obstáculos políticos que hay de por medio. Y aquí sustituís obstáculos por sanciones de Estados Unidos. Otro puente significativo es el proyecto ferroviario trilateral, que significaría la conexión entre el ferrocarril transcoreano y el ferrocarril transsiberiano, y que requeriría una gran inversión. En los acuerdos también se incluían la modernización de puertos rusos en el Pacífico, como el de Zarubino, y el estudio del puente de cooperación que afecta al desarrollo de la ruta marítima del Ártico. Así que aquí hay tela que cortar. Se reestructura la deuda de Chad Llegan a buen término las negociaciones del gobierno chadiano con sus acreedores para mantener sus niveles de deuda por debajo de lo que se llama un nivel de riesgo económico moderado. ¿Por qué es importante? En agosto os comentaba en un vídeo cómo Chad comenzó a explotar su petróleo a principios del milenio, constituyendo una de las palancas fundamentales del poder del entonces presidente Idris Deby. En 2006 el presidente decidió romper relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas con la China continental. ¿Cuál era su objetivo? Pues su objetivo era introducir las inversiones chinas en el sector petrolífero. Así se crearon el oleoducto y la refinería en Diyarmaya, bajo la denominación Proyecto Ronier, en la que la China Petroleum Corporation International retenía el 60% de las acciones. Y también por allí y por medio estaba la empresa de recursos naturales radicada en Suiza, Glencore. El caso es que para todo esto Chad tuvo que endeudarse de forma muy importante y ya en el 2008 el FMI advertía de que ese endeudamiento llegaba al 18% del PIB, mientras que en 2017 ya alcanzaba 2.800 millones de dólares y pasaba del 27% del PIB. Pues bien, el acuerdo que se ha alcanzado con el FMI permite desembolsar para empezar 571 millones de dólares, un pago inicial para el rescate del país, aunque el FMI pedía antes de asistir al país que éste alcanzara un acuerdo con sus deudores privados entre, como os he dicho, esta importante empresa de recursos naturales, Glencore. Por fin han llegado a un entendimiento para reestructurar la deuda. ¿Quiénes son los principales acreedores de Chad? Bueno, pues de países China, Francia, India y Arabia Saudita, que ya habían acordado hace unas semanas que el país no estaba necesitado de una condonación de la deuda porque los precios del petróleo estaban muy altos, pero aún así que estarían atentos. Pero para el acuerdo se tenía que tener en cuenta los acreedores privados, que representan un tercio de la deuda externa del país y que finalmente ven reestructuración pero no condonación y entre los que estaba Glencore. Y hasta aquí el Semanario Geopolítico de fin de semana. Espero que os haya sido interesante. Si es así, os invito a que os suscribáis al canal, activéis las notificaciones, le deis al botón de like y por supuesto nos vemos en siete días. Hasta la semana que viene.